El ABC de las finanzas es el primer ABC que diseñamos en EDEM. Este curso está dirigido a no expertos en finanzas, precisamente es eso, es finanzas para no financieros. Lo más importante y sería éxito para EDEM es que todo alumno que saliera y finalizara el curso pudiera sentarse al lado de su director financiero y poder apoyar en esas tomas de decisiones para llevar a cabo una empresa de una manera acertada. Todos los profesores que entran en las aulas de EDEM, particularmente en el ABC de las finanzas, son profesores en activo, son profesiones que se dedican diariamente a lo que están explicando. Además, este curso requiere que esa explicación sea altamente práctica. Este curso requiere que los profesores hablen en un lenguaje sencillo, claro y que al final cojan esos clics los alumnos para poder tomar ese cuadro de mando y a poder tomar esas decisiones. Para ello también lo que tenemos es una clase de tutorías repartidas a lo largo de lo que es el programa para que el alumno llegue a consolidar todos los conceptos que está aprendiendo. Además de las tutorías, tenemos sesiones de recapitulación incluidas en el programa que al final los alumnos hagan esos clics, sienten materia y consoliden conceptos. No queremos que ningún alumno se nos quede perdido. Con este ABC, el ABC de las finanzas, conseguiremos que el alumno deje de tener miedo a lo que es enfrentarse a unos números o a un balance o a una cuenta de resultados sin entender al final esa toma de decisiones que se ha realizado en la empresa, a dónde va y por qué se ha tomado. Por eso os animo a aquellos que no tengáis nada que ver con el mundo de las finanzas, venir a EDEM, cursar el ABC de las finanzas, porque al final veréis cómo conseguiréis desarrollaros en este ámbito y controlar parte de esta área financiera que es muy importante hoy en todas las empresas en general.